Y sigue, y sigue, y sigue la cumbia, cumbiano, y sus tropicares, Jesús. Y vaya, con cariño y sabor, para Pino, Tito, Marcelo, y los changos de Viga Soledad, eso, gózalo, gózalo. Y Luis Morales, saluda a Leonel y Miguelia, con mucho amor. Y haciendo palma, sigue funcionando, Quique. El mundo, Dante, Freddy, y la animulación. ¡Epa! ¡Pristin!